La principal característica de Fábrica de Garra es buscar a niños con talento deportivo, pero más sea del talento deportivo son los valores que la institución intenta reflejar en la sociedad. Es lo más importante. Si eres un gran jugador, pero por ahí no estás representando los valores, no vas a poder entrar a Fábrica de Garra. Como todo en la vida. Correcto, sí, los valores es lo más importante que representa siempre a una institución. Entonces Tigres hizo esta serie en la que fuimos a diferentes ciudades alrededor de la República Mexicana, fuimos a Oaxaca, fuimos a Playa del Carmen, a Monterrey, a Guadalajara, a México, a San Antonio, estuvimos en Estados Unidos. Sí, bueno, hay que trabajar. Muy bien. Hay que trabajar, chiquis, y la verdad es que fue fantástico, una convocatoria muy, pero muy buena. Nos fijamos mucho también en el trabajo en el equipo, porque a la hora de hacer estas pruebas, más allá de lo deportivo, de hacer ejercicios de fútbol, también se hacen ejercicios fuera de la cancha, es decir, ejercicios de trabajo en equipo, ejercicios de confianza, y de ahí nos basamos para ver los jueces, obviamente, que son Batocletti y demás, para escoger a los niños y así formar embajadores en cada una de las ciudades para poder hacer al final un once ideal.